Mi nombre es Roberto Granadoso, venimos a la preproducción del Meeting Office Tanks México, Bonfil, Acapulco, el 5 y el 6 de octubre de este año. Es una reunión casi tipo convención de artistas de graffiti, arte urbano. Hacemos esta reunión anualmente, visitamos alguna ciudad y elaboramos determinado número de murales simultáneamente, organizándolo junto con la comunidad y los gobiernos y las marcas, obviamente, que nos apoyan. Sí, cada quien tiene que cubrir un determinado número de metros. Podríamos involucrar a lo mejor en un muro a dos o un muro solo, pero 50 personas tienen que pintar simultáneamente. Son artistas nacionales e internacionales. Internacionales vienen desde El Salvador, Colombia, Perú, Canadá, Europa, vienen de España, vienen alemanes también, de diferentes puntos. Se ocupa aerosol, pero también algunos manejan técnica mixta, que es aerosol junto con pintura vinil. Pues todo el tema de un poco de logística del evento, pues poder recuperar el mismo espacio para poder realizar este evento, y aparte de recuperarlo también para su comunidad. Nos enfocamos mucho en espacios grises, abandonados, y poderlos rehabilitar. Justamente esto funcionaría como un corredor turístico, un corredor de murales. Ciudad de México, Guadalajara, Tlajomulco, Monterrey, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Chetumal, Tugango, también algunas de ellas. ¿Quién es l like?